Por una vida feliz, un programa que te brinda aquello que tu alma anhela escuchar. Deleitarme en ti, solo en ti, cada día buscaré tu presencia. Allí quiero estar, envuelto en tu amor, por la eternidad eres mi cielo. Allí quiero estar, envuelto en tu amor, eres mi hogar, eres mi cielo. Pintas el aire, con tu fragancia, espaces tu gloria, tu gloria y majestad. Pintas el aire, con tu fragancia, tan cerca estás. Deja de sufrir por tus relaciones y empieza a disfrutarlas. Y les damos la bienvenida a su programa número 46. El día de hoy hablaremos acerca de uno de los tres pilares fundamentales de la vida y es el amor. ¿Están listos? ¿Están preparados para este programa? Pues, iniciemos compartiendo un poco de lo que nos dice o nos habla el libro de cómo atraer el amor. Tomo uno. Las personas, sin embargo, no disfrutan de estas tres cosas, sino que las sufren. No son bendiciones, sino maldiciones en sus vidas, que les provocan malestar, conflictos y problemas. Y todo esto por no saber manejarlas. Si no te vuelves un maestro en los aspectos de la salud, el dinero y el amor, entonces, en lugar de disfrutarlos, los sufrirás. Demasiada gente siguiendo el patrón equivocado, solo porque este es inconsciente y en lugar de detenerlo, lo promueven. No importa si estás siendo desafiada en tus relaciones, en tu economía o en tu salud. Sea como sea, algo que debería ser bonito y bendecido se convierte en un suplicio para la mayoría de los seres humanos. Estoy segura que muchos de nosotros hemos escuchado por reiteradas veces la siguiente frase o verso, que dice así. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en ningún momento este versículo o esta frase nos ordena que debemos amar más al prójimo que a nosotros mismos. Y aquí está la clave del por qué no hemos tenido buenas experiencias en cuanto a nuestras relaciones. No solamente cuando nos referimos a relaciones con parejas, sino también a nuestras relaciones familiares, relaciones con amigos. Pues porque no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos. Si no te amas a ti mismo, ¿cómo esperas que los demás te amen? Si no te amas a ti mismo, es posible que aceptes un tipo de amor que es menos de lo que tú mereces realmente. Amarse a sí mismo no es un acto egoísta, pero es una habilidad fundamental para generar la fuerza necesaria para amar a los demás. Amarse a ti mismo. Y también de las reminiscencias que dejaron en ti lo que viste, oíste y viviste junto a tus padres, familiares, amigos y profesores en los primeros años de tu existencia. Esas limitaciones todavía te afectan a ti y si no haces nada, la maldición pasará a la siguiente generación. Recordemos quién era Goliat, un gigante que amenazaba al pueblo de Israel durante muchas generaciones. La cosa pintaba muy mal para los hijos de David, para los nietos y los bisnietos. Goliat también tendría descendencia y seguiría amenazándoles de por vida. A menos que alguien de la familia de Israel hiciera algo y los liberase para siempre, abriendo puertas de bendición para las futuras generaciones. Ese alguien fue David, él se atrevió y fue quien liberó a sus ancestros y bendijo a su descendencia. David mató a Goliat del mismo modo que tú matarás al Goliat que lleva amenazando tu vida y la de tus ancestros en forma de malas relaciones, malos tratos, divorcios, infidelidades, mala salud, mala economía u otros problemas relacionados con las relaciones. Cuando tú abres tu corazón a la verdad de la voz de tu alma, esos principios te permiten dar de la espalda a Goliat y girarte con fe hacia el universo. En ese momento tú y él sois la misma cosa y son mayoría y ya ningún arma forjada en tu contra prosperará jamás. Tú esquivarás las flechas de tu enemigo porque simplemente ya no vibrarás en su misma frecuencia. Entonces confiarás y actuarás, dejando que el universo pelee tus batallas por ti y restaure todo. Todas las injusticias, fracasos y desilusiones para convertirlos en bendiciones, abundancia y promociones en tu vida. Cuando esto ocurra, entonces liberarás a tu familia porque habrás conocido el secreto de la transformación personal de la que hablaron Jesús, Buda, Confucio, Platón y muchísimos avatares a lo largo de la historia. Cuando abras tu corazón, que es el órgano de atracción y la vía de entrada a la quinta dimensión, donde te conectas directamente con Dios, con el universo, con la energía o como tú le quieras llamar, entonces tendrás bendiciones o muchas bendiciones explosivas en tu vida. Y lo mejor de todo, vas a liberar a tus ancestros y a bendecir a tu descendencia. Cuando tomas conciencia y rompes el patrón, creas un nuevo futuro para ti y los tuyos. Dicho de otra manera, la vida es como un lienzo en blanco en el que tú deberías haber pintado la vida que hubieras deseado. Y sin embargo, tus padres, abuelos y bisabuelos pintaron ese lienzo por ti, traspasándote la maldición de las creencias limitantes que han creado una vida de limitación que no es tuya. Es adquirida. Una herencia indeseada que tú ahora desecharás, porque vas a construir un imperio de amor, bendición, fe y esperanza. Al romper ese patrón, dejas el lienzo en blanco para crear la vida que anhelas. Toma ahora esa decisión. El amor ya nunca más va a ser mi maldición. A partir de este momento, voy a aprender todo lo que necesito saber hacer o tener para que el amor sea mi bendición. Tienes que amar cuando estés listo y cuando estés lista. No cuando estés solo o cuando estés sola. Ama cuando estés preparado o preparada. No desesperado o desesperada. Piensa en esto. Puede parecer una tontería, pero el juego de las creencias es un juego inconsciente y solo podemos ser libres si aprendemos a detectarlas y a transformarlas para que cumplan los anhelos de nuestra alma. Y si no tienes pareja, y si quieres tenerla, puede que ya sepas exactamente el tipo de pareja que quieres y las hayas descrito mentalmente, emocionalmente, físicamente y espiritualmente. En este caso, puede que el problema esté en tu grado de merecimiento, basado en tu paradigma de creencias. Para la mayoría, el principal problema, no solo en las parejas, sino en las otras dos áreas maestras, es que no sabemos exactamente lo que queremos y entonces somos como corchos flotando en mitad de la tormenta, golpeados por las olas, yendo de un lugar a otro a merced de las circunstancias. De pareja en pareja, y ninguna nos convence, porque estas son fruto del azar, o mejor dicho, de la programación subconsciente que repite patrón una y otra vez. Vamos a repasar las bases del mundo cuántico que aprendimos en toda la saga La Voz de tu Alma y cómo aplica todo esto al amor para después aprender los principios del mundo físico y material, creando una estrategia para poder tener relaciones prometedoras. Ya hemos hablado sobre la ley de la atracción. Esta ley y los principios universales son exactos y no fallan. Esto significa que si al final de la ecuación no aparece el resultado que deseas no es porque la fórmula haya fallado, sino por su aplicación. Para atraer el amor tienes que ser amor, respirar amor, pensar en amor, sentir en amor, vivir en amor. Pero la mayoría de las personas están tan resentidas por su pasado que vibran en rencor, desamor, miedo, duda, preocupación, alejando de su vida el amor verdadero que espera para poder entrar. Y lo peor de todo, si tú no sanas esa vibración, no solo te perjudicas a ti, sino que perjudicas a esa persona que te anda buscando también y no la estás dejando entrar. Simplemente se aleja porque vibraciones similares vibran juntas y las que no, se separan. Y si tú no vibras en amor, separas a tu amor. Como te dije, el área que más placer ha proporcionado a mi vida, y no hablo solo del placer físico, sino también del placer mental y emocional, pero sobre todo el espiritual, han sido las relaciones. Pero como todo en la vida tiene polaridad, además de vivir el máximo placer, también me trajo al máximo dolor. Quizás también tú sufriste por amor, o más bien por desamor, pero tengo una buena noticia. Ese dolor no está aquí para detenerte, ese dolor está aquí para promoverte. Tu desafío de hoy será tu testimonio de mañana, porque vamos a crear una relación espectacular que servirá de ejemplo a todos los que te rodean. Ellos pensarán que si tú pudiste, ellos también pueden. Somos víctimas de los patrones que tenemos guardados en el inconsciente. Imagina que tuviste una mala experiencia con una pareja en el pasado. Esto te provocó dolor. Como tu mente trata de evitar el dolor para garantizar tu supervivencia, entonces crea un programa o un patrón. De tal manera que en el futuro, ante una situación similar, lo que harás, pues, es huir despavorido de esa situación. Para que puedas huir, tu mente generará pensamientos negativos con respecto a esa nueva persona que estás conociendo. Los acompañará de emociones negativas y tú mismo te convencerás y no te quedará ninguna duda de que huir es la mejor opción. Lo justificarás y creerás que tienes razón, pero el resultado será el mismo. Estarás solo y sin amor. En definitiva, te has saboteado y nunca sabrás por qué siempre te ocurren a ti esas cosas hasta que hagas consciente el inconsciente y descubras las creencias que te sabotean. Conforme vamos teniendo más experiencias en el amor, también tenemos más conflictos y cada vez nuestras posibilidades se van acortando porque nuestra mente ha ido creando una serie de patrones para muchas situaciones. Con lo que a medida que te haces mayor cada vez hay menos posibilidades porque tu mente siempre está ahí para protegerte. La mente subconsciente es impulsiva mientras que la mente consciente es analítica. Así que cuando éramos pequeños nos resultaba más fácil empezar una relación porque no estábamos tan condicionados por el dolor pero ahora hemos sufrido tantas decepciones engaños y desilusiones que nuestra mente se ha protegido con un programa que ni siquiera conocemos pero que está saboteando cualquier posibilidad. Vas a bendecir tu vida cuando te des cuenta de que el problema no está afuera el problema está dentro tuyo no son las otras personas eres tú esto no tiene que servirte para entrar en el rol de víctima y comenzar a fastidiarte porque el problema eres tú sino inspirarte y darte cuenta de que si depende solo de ti entonces es maravilloso eres libre para cambiarlo y nada ni nadie podrá impedírtelo excepto tú mismo te das cuenta del grado de libertad y alivio que puedes llegar a sentir ahora al darte cuenta de que tienes el poder para vivir el amor en la medida que tú quieres piensa sobre ello está en tus manos el camino verdadero para encontrar el verdadero amor está en nuestro interior está en el corazón y lo encontramos pues a través de herramientas poderosas como es el perdón y el agradecimiento o la gratitud podemos aplicar muchas técnicas para llegar a ese punto de conciencia elevada para no repetir historias porque eso es lo que uno desea en esta vida no deseo repetir historias dolorosas en el tema de relaciones no siempre tiene que ser con parejas también puede ser con amigos o con familiares si alguna vez te ha pasado situaciones donde no hay buen entendimiento donde siempre terminas en problemas o en discusiones hay heridas ahí que necesitan ser sanadas recuerda que el entorno es nuestro espejo y solo nos muestra qué cosas debemos sanar dentro de nosotros mismos y en la medida que vayamos incrementando el amor propio nuestra autoestima en la medida que vayamos necesitando menos de tener gente a nuestro alrededor o de depender emocionalmente de las personas de nuestro entorno pues vamos a encontrar yo creo a esas personas indicadas en nuestra vida las personas que tienen que estar cerca tuyo y vibren en función a esos sentimientos esas emociones elevadas pues van a ser las que van a llegar a tu vida nos preguntemos en qué vibración estamos ahora qué tipo de personas estás atrayendo a tu vida si no te gusta el tipo de personas que estás atrayendo pues no es culpa de ellas es tu vibración eso es en lo que tú estás enfocando tu atención en esos sentimientos que esas personas te generan al estar cerca tuyo entonces debemos siempre estar conscientes de que el cambio es interno el cambio es en nosotros mismos ¿verdad? podemos aplicar muchas técnicas para poder sanar y evitar que repitamos historias en el futuro y esas herramientas son el Hoponopono que siempre les estamos recomendando hacer eso sesiones de sanación del niño interior sesiones de sanación con personas específicas hay muchas herramientas que puedes utilizar para poder llegar a un punto de conciencia más elevado que te permita también gozar de mejores relaciones y tener personas cerca tuyo que realmente te sumen y no te resten en la vida creo que es momento de escuchar una bonita canción hace tiempo no escuchamos canciones completas en el programa así que ahí les dejo a Cani García con su canción Agüita de Coco yo había jurado que el amor ya no le apostaría que los detalles y las flores no son para mí que ya pasaron esos tiempos de cursilería y no hace falta compañía para ser feliz y me salió el tiro por la culata la mirada me delata la apuesta ya la perdí y ahora que le digo yo a mis amigas que son cosas de la vida que estoy loquita por ti te colaste en mi sueño sin pedirme permiso me cambiaste los planes me enamoraste siempre hay aviso no quería nada serio yo no quería compromiso pero tú me besaste y el corazón le hiciste un hechizo me veo contigo nadando en lo hondo ahora me llaman y yo no respondo y a ti te tomo como Agüita de Coco y poquita foto nos volvemos locos me veo contigo nadando en lo hondo ahora me llaman y yo no respondo y a ti te tomo como Agüita de Coco y poquito a poco nos volvemos locos no quiero andarte contando de guerras perdidas ni vieja batalla prefiero ir por la vida sumando estrategias pa' que no te vayas y despeinarte los días a risas y besos tocando a tu puerta y que nos pase la noche y nos dé la mañana sin darnos ni cuenta y me salió y me salió el tiro por la culata la mirada me delata la puesta ya la perdí y ahora que le digo yo a mis amigas que son cosas de la vida que estoy loquita por ti te colaste en mis sueños sin pedirme permiso me cambiaste los planes me enamoraste sin previadizo no quería nada serio yo no quería compromiso pero tú me besaste y al corazón le hiciste un hechizo quiero dar la bienvenida al sector la voz de tu alma a las dos invitadas especiales de México Wendy y Erika hola hola querida comunidad de por una vida feliz me presento yo soy Erika Pérez Gutiérrez y les hablo desde el Herma Estado de México soy una apasionada del aprendizaje continuo fiel creyente del poder de la mente disfruto de sentir aprender y crecer para compartir me apasiona inspirar y mover a las personas a obtener una mejor versión de ellas mismas eso es mi meta mi objetivo ahora lo que hoy persigo y lo hago a través de herramientas del coaching de vida paso a recordarles que la vida en sí es un privilegio pero vivirla a plenitud es una gran decisión que te toca tomar a ti así que que decides qué camino decides hoy solo hace falta un pequeño acto de valentía para salir de ese estado en el que estás y poder abalanzarte hacia tus objetivos nada solo agradecerle a Octavio y a Carla por la invitación al programa por una vida feliz hola buenas tardes soy Wendy García de México aquí saludándolos nuevamente y el día de hoy les quiero hablar de uno de mis temas que a mí se me hace el tema más hermoso de lo que uno pueda hablar y en lo que uno pueda vivir y en lo que uno se pueda convertir y es el amor primero que nada porque como todos sabemos y no hay nadie que no le guste ser amado no hay nadie que tampoco pueda decir que no puede dar amor tal vez habrá muchos regalos que te pueda dar la gente pero entre los mejores y los más bonitos es tener el amor de alguien pero desgraciadamente estamos acostumbrados a que el amor debe de cuando me lo den lo entrego porque necesitas una seguridad y no es así el amor en verdad es un regalo es un regalo que tú llenas para ti que tú abarcas y le regalas a tu corazón a tu fe todas esas virtudes que te hacen dar amor ir por el mundo dando amor como una sonrisa un gesto un abrazo una caricia todas esas expresiones de amor a quien no nos gustan recibirlas y entonces también así las podemos dar es bien bonito ir por el mundo intentando volvernos personas mágicas y llenando esos huequitos que a lo mejor y faltan y que también nos faltan a nosotros pero convirtámonos en esa parte que da sin esperanza sin expectativas porque eso tú lo das no importa lo que venga de vuelta si tu amor es correspondido eso es una gran bendición pero tú ama ama lo que tengas que amar ama las personas ama la naturaleza ama tu vida ama tu despertar ama tu amanecer amate a ti mismo dicen un proverbio budista que la paz solamente se consigue cuando amas tu presente y cuando amas en el presente continua es súper importante esta necesidad de sentirnos queridos porque al final del día todos no hay una cosa más grande y más maravillosa que el amor como por ejemplo a veces nosotros esperamos recibirlo de otra persona pero a poco no podemos amar a nuestro bebé que lo tenemos en nuestros brazos sin que ellos puedan decir una palabra o nos puedan expresar su amor ese es el verdadero sentimiento del amor que no necesito recibir nada a cambio yo solamente lo entrego ese es el amor incondicional el amor que no necesito que me que me demuestre nada porque simplemente por el hecho de existir esa persona yo la puedo amar porque yo por el hecho de existir yo amo tanto y me amo tanto que entonces tengo para expandir y para regalar porque solamente podemos dar lo que tenemos si a lo mejor alguien no nos da exactamente lo que nosotros queremos tal vez sea porque ni siquiera ellos lo tienen y la gente no nos puede dar lo que no tiene pero si tienes un corazón lleno de amor seguramente vas a poder ir y darlo fácilmente y no importa lo que pase porque no estamos en espera de una respuesta que sea sin expectativas y suéltalo y lo que das siempre lo vas a recibir sí o sí amate amate a ti mismo por encima de cualquier cosa porque en esa de esa forma entonces no vas a estar esperando que otro te ame tú te amas tanto que tú puedes compartirlo y si alguien más te lo viene y te lo obsequia y te lo da qué maravilloso pero tú ya lo tienes también por tu parte por tu cuenta porque tú ya hiciste tu trabajo contigo mismo recuerden que el amor es la más alta energía aún por encima de la gratitud es lo de hasta arriba es nuestro fin es lo que necesitamos para que este mundo cambie para que nuestra familia cambie para que nuestro entorno cambie ese amor de afectos que necesitamos seamos el primero en otorgarlos seamos el primero de estar ahí y darlo como luz como un regalo pero primero alimentarlo en nosotros mismos vivirlo con nosotros mismos abrazarnos a nosotros mismos saber que no existe una persona más maravillosa en el mundo para mí que yo y de ahí para afuera dice la Biblia ama a tu prójimo como a ti mismo entonces primero te tienes que amar a ti mismo para amar a tu prójimo y hay una frase bien bonita que dice que solamente debemos de amar a dos personas una y la primera a ti y la otra a tu prójimo les abrazo con todo el corazón les quiero mucho que tengan un excelente día que tengan una oportunidad una nueva oportunidad de poder amarse y amar sin condiciones y pues estamos aquí muy agradecidos por esta invitación a este hermoso programa de por una vida feliz de Octavia y Carla bendiciones para ustedes y también que tengan un hermoso día lleno de amor un abrazote te colaste en mi sueño chau ¡Gracias!